En plena adolescencia, Ramón decidió guiarse por tres reglas. No pelear, no delatar, no llorar. Mis tres reglas de oro. Te juré cumplir o morir, pero jamás romper. Pero a sus 13 años... Podéis preguntar lo que queráis. Cambiar es inevitable. Las bombas caían, las balas silbaban. Era el día de. Aquella mañana de septiembre empezaba mi gran guerra. Y mientras también cambia su país... En este país, hace mucho tiempo que no se dice la verdad. Franco ha muerto. Niño, niño. Se convertirá en hombre, rompiendo las reglas. ¿Sabes que todos tenemos poderes? Eres mi héroe. En Domingo Estelar. Domingo 28 de febrero, a las 7.35 pm México. 10.35 pm Argentina. Por Cine Latino.